¡Yar-jar! Y aquí estamos en el barco hundido. ¡Ja! Un barco lleno de tesoros, como cualquier barco hundido, pero también lleno de fantasmas y espíritus errantes. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, Mario! ¡Que te pillan! Aquí tenemos una florecilla y... ¡Cuidado con las ratas que nos querrán robar! ¡Bien! En este barco, en esta primera parte del barco, tendremos que resolver una serie de acertijos y al resolverlos nos darán pistas acerca de cuál es la contraseña para pasar a la segunda parte del barco. Aquí encontramos el primer pergamino. ¡La palabra tiene S! ¡Bien! Ya sabemos que la clave tiene la letra S. No hace falta resolver todos los acertijos, realmente. Basta con que pongamos la clave, una vez que ya la hayamos deducido, que ya la sepamos. Pero yo recomiendo aún así resolver todos estos acertijos, porque así conseguiremos objetos extra. ¡Espera! Está en el fondo del océano, segunda pista. ¡Ah, sí! Y si entramos por la parte de arriba de la puerta, podremos evitar pelear contra estos fantasmas. Vamos a usar una florta, porque aquí dentro vamos a encontrar un objeto. ¡Ahí está! Laberinto en 3D, vale. Este laberinto es bastante complicado de resolver. Yo recomiendo ir dando saltos todo el rato y moverse en todas las direcciones posibles, hasta que veamos que avanzamos. Y así, poquito a poco, conseguiremos llegar hasta el final. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí está! Jarabe real, sí. ¡Tiene dos vocales! Ahí tenemos la tercera pista. ¡Bien! Ahora, vamos a pelear contra el bicho este para coger nuestro tesoro. Vamos a esperar a que venga hacia esta dirección, para que no nos moleste cuando lo estemos recogiendo. Porque los... No os lo he dicho, los bichos estos, los Dry Bones, las tortugas huesudas, no mueren. O sea, ahora, después de esta batalla, cuando les derrotemos a todos... El bicho no desaparecerá del mapa, como suele aparecer con todos los monstruos. O como suele ocurrir con todos los monstruos. Entonces, lo que pasará es que se quedará destruido, pero luego se recompondrá. Como en todos los juegos de Super Mario. Este bicho, cuando lo aplastabas, en cualquier juego de Super Mario, cuando lo aplastas, se queda destrozado, pero luego se recompone. Pues aquí es igual. Cuando lo derrotemos, se quedará destrozado, pero luego se recompondrá. Y querrá volver a pelear contra nosotros. Vale, lo primero es matar al tipo este extraño, al... Richer. Este que tiene la tumba en sus manos. Porque, si no... Si matamos a los huesitos, antes de matar al Richer, volverá a sacar otros huesitos. Creo recordar. No estoy tampoco muy seguro, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Creo que el Richer ese puede volver a sacar nuevos huesitos. Ah, y otra cosa. Los huesitos no les afectan los ataques físicos. Hay que atacarles con ataques especiales. No les afectan los ataques normales. Hay que atacarles o bien con ataques especiales, o usar objetos de ataque, o usar agua pura. Que el agua pura, como ya sabéis, mata al instante a cualquier fantasma. Me encanta este arma de Bowser. Me encanta. ¡Ey! Cuidado, ¿qué haces tú, hombre? ¡Toma! ¡No les pegues a mi amado Mario! ¡Bien! Pues, subimos de nivel. ¡Ole! ¡Ay! Y vamos a por nuestro tesoro rápidamente, rápidamente, antes de que se recomponga. ¡No! Demasiado tarde se ha recompuesto. Pues nada, volvemos a pelear. Creo recordar que tengo por ahí, por el inventario, unas cuantas agua pura, que podré usar para acabar rápidos en combate. No me acordaba antes de que las tenía. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si las tengo por aquí. Mira, aquí están. Pues las usamos primero en el Reacher. A tomar por saco. Y ahora sí, nos quitamos de encima a los Dry Bones. A los huesitos. A tomar por saco. Vale, y ahora a pelear contra los fantasmitas, que no suponen mucho riesgo. ¿Cuánto tres veces a tirarle cristales a una princesa? ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué? ¿Cómo dejas que te peguen, hombre? ¡Mario! ¡No puedes dejar que te peguen, hombre! ¡Atácale, atácale! ¡Uy! ¡Me da miedo cuando me hacen este ataque porque me puede dejar... Me puede crasear el emulador. Ya me ha pasado antes. ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Fantasma malo! ¡Bien, ya está! ¡Y Bowser sube de nivel! Aquí encontramos a nuestro amiguito que nos vende cosas. Es el mismo que había en el mar. Vale, como siempre, entramos por la parte de arriba de la puerta para no tener que pelear contra los fantasmitas. Aunque bueno, si vosotros queréis pelear, pues pelear. Nadie os lo impide. Vale, aquí lo que tenemos que hacer es recoger las monedas conforme van saliendo, sin coger la última. Porque si cogemos la última, la jodemos. Vale, y ahora ya sí, la cogemos. ¡Y ahí está! Por cierto, no penséis... Vale, tiene cuatro consonantes. Siguiente pista. No penséis que podéis entrar y salir de esa sala y fallarla y coger todas las monedas que queráis. Porque no podéis. O sea, las monedas que cogemos... ¡Ay, no! Se me ha escapado la bala. Las monedas que cogíamos en la sala anterior, no nos las dan hasta que cogemos la última de todas ellas. Mientras no cogemos la última, no habremos obtenido ninguna moneda realmente. O sea que... No, no, no. No penséis que podéis usar ahí un truquito. Por arriba... ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Mierda! He entrado al combate. Igual, le daré matarile. ¡Matarilerón! ¡Toma! Vamos a usar el aplastador. ¡Muerte! ¡Cómo aguanta el tipejo ultrasalto! Vamos a acabar esto rápidamente. ¡Venga! 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 ¡Muerte! ¡Morid todos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Os aplastaré! ¡Hasta el infinito! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me quiere pegar! ¡Vamos, Peach! ¡Defiende a tu amado! ¡No! ¡Mario! ¡Tienes que defenderte tú, hombre! ¡No mandes a la princesa a defenderte! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Cómo mola este arma de Bowser! ¡Me encanta! ¡Es mi favorita! ¡Bien! Aquí tenemos dos switches. No los podremos pulsar si no usamos este barril porque al soltarlos... Se... ¡Bien! ¡Ahí está! La R va antes que la L ¡Última pista! ¡Bien, pues! La... Contraseña es... P... ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Perlas! ¡Pues claro que te puedo pasar a ti! ¡Bicho asqueroso! ¡Bien! ¡Tendremos que enfrentar al calamar! ¡Este es el calamar que hundió el barco! ¡Por cierto! ¡Maldito calamar! ¡Te mataré! ¡A este calamar le afecta mucho el fuego! ¡Así que vamos a pegarle con super flama! ¡Ahí está! ¡A tomar por saco! ¡Oh! ¡Ha resistido! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Toma! ¡Pega un guantazo y te vas a tomar por culo! ¡Uy! ¡Pega! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale! ¡Avanzamos! ¿Qué pensabais que ya habíamos acabado con él? ¡Qué va, hombre! ¡No podía ser tan fácil! Primero tenemos que enfrentarme a sus tentáculos Primero tenemos que enfrentarnos a sus tentáculos Y luego ya nos enfrentaremos al calamar ¡Uy! ¡Vamos a atacar! ¡Ahí va! ¡Corre Mario! ¡Pégale duro! Y de nuevo super flama aquí ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Maldito! ¡Ja! ¡Sí! ¡Trescientos cuarenta! ¡A tomar por saco! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado, hombre! Bien Ahora ya sí Ahora tendremos que enfrentarnos al calamar ¡Al calamar! ¡Miradlo! ¡Ahí está! ¡Qué feo es el cabrón! Bien Aquí voy a usar ultrasalto Ya os he dicho que el ataque que más le afecta es el fuego Pero Yo tengo un problemilla con el emulador Y cuando uso el ataque de fuego Se me crasea Se me queda bloqueado el juego Así que Voy a tener que enfrentarlo así Sin usar el fuego Pero bueno, no pasa nada No será ningún problema Ya veréis Ya veréis como esto es súper sencillo Con el truquito que hicimos antes Con las estrellas de subir de nivel Esto va a estar tirado Va a ser pan comido ¡Toma! ¡Toma! Venga, venga Que ya le tiene que quedar poco Ahí está Mario Demostrando su súper fuerza Saltando sobre un calamar gigante Y estrujándole hasta la muerte ¿Cómo aguanta el cabrón? Pues aguanta más de lo que recordaba Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya no creo que le quede mucho ¡Muérete ya! ¡Maldito! Venga Otro ultrasalto Y a la mierda ¡Vamos hombre! ¡Vamos! 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 Ahí está A la mierda Sus tentáculos Te mato de un guantazo Cabrón ¡Toma! Lo maté de un guantazo ¡Cómo mola! Lo ha matado Pitch de un guantazo Dios mío Pitch Ha matado a un calamar De un guantazo Esto es impresionante Esto es inaudito Vamos por arriba Por abajo no hay nada Por abajo Intentarán tirarnos abajo Y si nos tiran Pues tendremos que volver a subir Eso es todo Bien Ahora cuidado con las ratas Bien Ni se os ocurra ir por la parte Oculta Porque hay otra rata Por ahí escondida Vale Así que no vayáis por la parte de atrás Es mejor ir por delante Y saltar a esa rata que había ahí A menos que queráis pelear Si queréis pelear Pues meteros por ahí detrás Y pelear contra todo bicho Que se mueva Bien Aquí ¡Oh Dios mío! ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? ¡Hey! Aquí tenemos nuestro tesoro Nuestro cofre oculto Bien Ahora Vamos por aquí Que aquí tenemos otro cofre oculto En esta sala oculta ¡Ay mierda! ¡Mierda! Voy a tener que pelear otra vez ¡Oh no! ¿Qué le han hecho a Bowser? ¿Han asustado a Bowser? ¿Cómo es posible Bowser? Yo que te creía un tipo duro Vamos a darles matarile rápidamente Voy a usar magias Porque no pasa nada Ahora mismo vamos a encontrar Un baúl que nos va a recuperar Así que Podemos usar magias Y matarlos Directamente Y rápidamente Además que como os dije A los Dry Bones A los huesitos No les afectan los ataques físicos normales Solo les afectan los ataques especiales O los objetos Bien A tomar por saco Ahora contra los fantasmitas estos Que no son nada ¡Ey! ¿A dónde ibas tú? Toma Esa por feo Venga Mario Defiende a tu mujer Toma 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 No me asustáis Vamos Mario Defiende a Peach Hombre ya Bien 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 Bueno sube de nivel Y Malou sube de nivel Esto es perfecto Nivel 16 Dios mío Estamos super dopados Bien Pues aquí vamos a curarnos Y nos vemos en el siguiente vídeo Con la siguiente parte del barco ¡Gracias!